Lo de las sedes es que a través de las instituciones se ha brindado beneficios que aún los niños se han podido desarrollar en la institución igualmente, como por ejemplo en los dibujos hemos podido desarrollar nuestra mente. Kelly Joana tiene 17 años y pertenece a la comunidad Nassaué, una de las 87 comunidades indígenas que se distribuyen en 700 reservas en Colombia. Las comunidades indígenas se hallan entre las más afectadas por el conflicto armado interno colombiano. La comunidad de Kelly Joana no es una excepción. Viven en el corregimiento de Gaitania, en el sur del departamento del Tolima, una zona de alto riesgo por la existencia de grupos armados ilegales y por la falta de presencia estatal, donde niños, niñas y jóvenes corren cada día el riesgo de ser reclutados. Los indígenas a causa del conflicto armado que se vive aquí en la región tienen que estar confinados prácticamente aquí dentro del resguardo, lo que les limita mucho la posibilidad de salir a trabajar a sus parcelas libremente y por esto a veces también se ven obligados a tener que desplazar hacia las ciudades en aras de poder desarrollar su vida de manera más libre. La comunidad NASA-UE es una de las beneficiadas en Colombia del proyecto de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, financiado con los fondos del Premio Nobel de la Paz que la Unión Europea recibió en 2012. La Unión Europea decidió dedicar el premio a apoyar a niños y niñas afectados por conflictos en todo el mundo a través de su Departamento de Ayuda Humanitaria. Para tratar de fortalecer mucho más la capacidad de permanencia en el territorio de las comunidades NASA y sobre todo de la población infantil y juvenil, en este momento venimos adelantando un acompañamiento a la institución educativa de NASA-UE, que va desde la capacitación a los niños y adolescentes y jóvenes sobre la prevención al reclutamiento forzado, el reconocimiento de todos sus derechos y de otra parte venimos haciendo un trabajo con las escuelas para el mejoramiento de las locaciones, de tal manera que las escuelas sean un espacio protector de los niños y niñas en el territorio NASA. Los fondos del Nobel de la Paz lo que pretenden es dar protección y apoyo educativo a estos niños que viven de cerca la guerra y la violencia. Colombia está considerada una crisis olvidada por el Departamento Humanitario y por eso para nosotros es prioritario asistir a quienes se ven privados de crecer en paz y mostrar también al mundo lo que son las consecuencias de este conflicto. La ayuda incluye la entrega a material escolar y pedagógico para los estudiantes y la dotación de bibliotecas. El objetivo es que los niños puedan realizar estas actividades en un espacio protegido y sensibilizarles sobre los derechos humanos. Me gusta estar aquí en la escuela para aprender y seguir estudiando para conseguir un mejor comportamiento y un mejor recuerdo indígena.